¡Hola! Soy César Hernández, revelador de vidas. Hoy descubriremos los momentos más impactantes de la vida de Pedro Fernández, que durante más de 30 años de carrera artística ha vivido momentos de lucha, dolor y sacrificio para llegar a ser el hijo del pueblo de todos los mexicanos. ¡Todo listo! ¡Comenzamos! La vida para Pedro Fernández no ha sido fácil. Desde pequeño tuvo que luchar para ganarse un lugar en el corazón del público de toda Latinoamérica. Pues mira, vengo de una familia bastante humilde, económicamente hablando, y bueno, en todos los sentidos, por supuesto, pero económicamente hablando, bueno, pues yo creo que era la parte en la que más nos dolía, como dicen por ahí, ¿no? Fue difícil, fue difícil. Mi infancia fue una infancia complicada, este, con muchas carencias. Pero al final yo creo que todo esto no era más que un aprendizaje, ¿no? Te voy a platicar, por ejemplo, este, alguna vez, lo tengo muy presente, llegaron a embargar en la casa que rentábamos los pocos muebles que tenía mi padre y mi madre. Y yo lo primero que hice fue ir a abrazarme de la guitarra, ¿no? Por ejemplo. La guitarra con la que mi padre nos divertía, nos cantaba, nos hacía fantasear, imaginar, porque hacía un poco de todo. Mi padre, este, cuando tenía oportunidad nos dedicaba a ese tiempo que nos hizo muy alegres, muy, muy felices, ¿no? Cantándonos, este, estaba la rana sentada en la piedra cantando debajo del agua, ¿no? Y entonces cuando llega este tema del embargo y no sé qué, pues voy y me abrazo de la guitarra y gracias a Dios fue lo único que no se llevaron. Porque en aquel momento Pedro no tenía, ¿no? Era un muchacho, es un muchacho que viene de una familia humilde y que le ha costado y sin embargo siempre compartía, siempre daba, siempre regalaba. El hecho de que no se hayan llevado la guitarra para mí fue así como que lo máximo. Lo demás como que me valió sombrilla, ¿no? Este, porque no tienes una conciencia plena realmente de, de la gravedad del asunto, ¿no? En esa edad como que, y esto no fue a los siete años, digo, esto fue a los cinco años, una cosa así, cinco años de edad. En ese tiempo yo hacía lo posible por ayudar a mi madre y a mi padre en lo que fuera posible. Me metí a trabajar en una, en una casa en la que se dedicaban a pintar monitos de nacimiento, de navidad. Y este, no era yo José Luis Cuevas, ¿verdad? Ni, ni este, ni un pintor así maravilloso, pero me aventaba mis, mis buenas pinturitas. Y ganaba muy poco realmente, pero me hacía sentir bien ayudarle a mi madre con eso, ¿no? A Pedro Fernández, claro que sí, un chamaquito que quería cantar y quería tocar su guitarra y empezaba a ser, a los ocho o nueve años, empezaba ya a hacer lo que está haciendo hoy, tan profesionalmente y tan bien. Pero también no dejaba de soñar como cualquier niño de su edad, que tenía ilusiones por lograr otras profesiones. ¿Nunca te sentiste presionado por ser artista tú queriendo hacer otra cosa? No, jamás, yo lo que quería era cantar. Jamás quise hacer otra cosa, ¿no? Bueno, quería ser cardiólogo. Bueno, eso, eso era ya el tema de una preparación a futuro, ¿no? Ser cardiólogo me hubiera encantado. Torero. Torero me hubiera fascinado, este, no sé por qué tengo atracción por este arte maravilloso de la tauromaquia. ¿Nunca lo intentaste? Algunas veces y me dieron dos, tres revolcadas así como para decir, no, se me hace que para esto no. Pero yo me lo encontré ahí, trabajaba mucho con él siempre en domingo. Allí acá jugaba canicas al trombo y a los volados. Y acá entre las gentes ricas no aguanto a los apretados. En algunos programas de noche a noche también, entonces en lo que no grabábamos, jugábamos en el camerino, ¿no? Entonces echábamos carritos, canicas. Oye, ven, tengo mis muñecos. Vamos, órale, vamos a echarlo, mano. Oye, ¿tú qué haces? Pues yo estoy aquí estudiando de actor, mano. Ay, qué buena onda, pues yo canto. Ay, qué chido, mano. A Dios gracias me dio una... un don, un... no sé cómo llamarlo. Para poder cantar, este... Seguramente lo traigo por mi padre, que mi padre canta y, por cierto, que lo hace muy bien. Como que la historia cambió en un momento, así como en un abrir y cerrar de ojos, cambió radicalmente la historia. Después de tantas privaciones y pobrezas, surgió algo mágico y maravilloso que le cambió la vida a Pedro Fernández. Un amigo de mi padre, estando en el Palenca, le dijo, oye, deberías hablar con Vicente para ver si le da oportunidad a tu hijo de cantar una o dos canciones antes de que él presente su show. ¡Gracias!